La pareja que sale de juego es Andrés Galarza y Lora, la pareja ganadora es Carla Brescia. El voto de público favoreció a Carla y Steve, el público votó a favor de Carla y Steve, también les ayudó. Alemán Galarza es esta, ¿ok? Por favor, esta es la señorita Carla y usted al señor Steve Catero, la medalla a cada uno y una boceta, se fue la boceta de dentro. Las palabras de ellos, mira que hay el día. Ahí está, viste.